Para mañana sábado las temperaturas nos darán una pequeña tregua. El sol luciera durante las primeras horas del día, aunque con probabilidad de que aparezcan nubes altas. Acercándonos al centro de la provincia, esas nubes de evolución desaparecerán por completo, dejando cielos despejados con temperaturas que rondarán 30 grados en municipios como Renedo o Santo Venia. Hacia el este de la provincia la situación continuará estable, con mínimas bastante altas que llegarán incluso a los 15 grados en municipios como Medina del Campo, donde aparecerán de nuevo ciclos nubosos. Y en el sur de la provincia las temperaturas máximas registradas serán las más altas, como los 33 grados de Olmedo. Los próximos días el pronóstico será similar, aunque ya de cara a la semana que viene se espera que estas altas temperaturas se suavicen y bajen hasta los 24 grados de máxima.